Buenos días, bienvenidos al pronóstico Lideán para el día de hoy martes 15 de septiembre de 2015. En el transcurso de las últimas horas, lluvias fuertes y con presencia de actividad eléctrica, se han registrado en amplios sectores del centro y sur de la región Caribe, al norte de la región andina y al sur oriente del territorio nacional en sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. Para la ciudad de Bogotá y La Sabana, en el transcurso de la jornada, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado, tiempo seco, una temperatura máxima cercana a los 20 grados centígrados hacia el mediodía. A nivel nacional, en horas de la mañana, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco. Sobre la región Caribe, persistirán las condiciones nubosas, presentando precipitaciones de carácter ligero o lloviznas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sectores de Cesar, Magdalena, Litoral de Córdoba, Bolívar y Sucre. Lluvias de mayor intensidad al sur de Córdoba y de Bolívar. Para la región Pacífica, se prevén algunas condiciones de lluvia ligeras hacia sectores del centro y norte del departamento de Chocó y predominio de tiempo seco para el resto de la región. Sobre la región andina, se prevén que las lluvias más importantes se registren sobre el departamento de Santander y Antioquia. Incluso no se descarta la presencia de actividad eléctrica. Predominio de condiciones secas para el resto de la región. Sobre la región orinoquia, se prevén algunas lluvias, particularmente al oriente del departamento de Bechada y sur del departamento de Meta. Y para la región amazónica, lo más importante se presenta a esta hora al oriente de los departamentos de Guainía, Guaviare, Baupés y Amazonas. Condiciones nubladas y llovinas al oriente de Caquetá y predominio de tiempo seco para el resto de la región. A nivel nacional, para las horas de la tarde, sobre el archipiélago de San Andrés y Provencia, algunas condiciones nubosas y llovinas dispersas. En la región caribe, se prevén algunas condiciones de lluvias moderadas a fuertes al sur del departamento de La Guajira, norte de Cesar y norte de Magdalena. Lluvias de carácter moderado hacia sectores del sur de Bolívar, Córdoba, Sucre y en el Golfo Brava. Para la región pacífica, se prevén algunas condiciones de cielo, entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de carácter moderado fuerte en el departamento de Chocó y Valle del Cauca. Lluvinas o lluvias ligeras para el resto de la región. En la región andina, se prevé que las lluvias más importantes se presenten en el flanco oriental del altiplano cundio yacense, sectores de los Santanderes, Occidente de Antioquia y Tiempo Seco para el resto de la región. Sobre la región orinoquía, se prevé que las lluvias más importantes se presenten al oriente de Bichada y Lluvinas, lluvias dispersas sobre sectores del pie de monte. Para la región amazónica, se prevé que las lluvias más importantes se presenten en Guainía, Baupés, Norte de Amazonas y Lluvinas, Lluvias Ligeras dispersas al oriente de Caquetá. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por niveles altos en el río Atrato a la altura de Quibdó. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región Caribe y Andina. Y alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Recuerde que para mayor información puede visitar nuestro portal de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno con los números que aparecen en pantalla. De igual forma te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.